En mi vida nunca había sentido un amor como el que me das Ahora siempre estará conmigo, no lo olvidaré jamás Porque en mi mente siempre estás presente y le diste un giro a mi vida Nunca jamás olvides mi cariño, que por mí no quedarás Eres lo que siempre soñé, eres mi razón de ser Por esas entregas divinas, es por tu hermoso querer Eres lo que siempre soñé, eres mi razón de ser Por esas entregas divinas, es por tu hermoso querer Quiero recordar los tiempos, me muero por volverlo a hacer Tú eres como el sol radiante Que siempre alumbra mi vivir También eres como la luna, que nos vigila con ternura Porque en mi mente siempre estás presente y le diste un giro a mi vida Nunca jamás olvides mi cariño, que por mí no quedarás Eres lo que siempre soñé, eres mi razón de ser Por esas entregas divinas, es por tu hermoso querer Quiero recordar los tiempos, me muero por volverlo a hacer Que siempre soñé, eres mi razón de ser Quiero recordar los tiempos, me muero por volverlo a hacer